Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Todo me recuerda a ti En todas partes estás tú Y si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Debo Debo de aceptar que todo fue un martirio Por no estar contigo Tonto Tonto mi corazón Por no haberte creído Se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar No puedo ya nada redeñar Porque el tiempo ha pasado y sigo enamorado Pero tú amas a otro más Maldita mi duda fue fatal Y es la que me hizo escapar Contigo toqué el cielo y el recuerdo De eso como nunca me hace llorar Al verte entrar con flores Y hacerme pongo a llorar ¡Qué lindo! Hoy en la mañana desperté llorando Es que tuve un sueño y me dolió Ay, tanto Estabas tan bonita Con el vestido blanco Que una vez te regalé Y él se acercó Te quiso dar un beso Será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel que vino en un instante Y ese sueño por suerte terminó Un sueño, un sueño, un sueño yo viví Ay, niña Que estás contigo a mí Sueño Qué bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Con mucho cariño Ay, ay, ay Ya tú sabes quién es Ay, 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 ay Ya te llords no me Y así quiero ver Banda Sрип Con tu Y templo Gracias.